Música Vuestro padre os dejó un legado Espero que estéis a la altura Da igual quien ataque a quien Al final los hermanos se despedazarán Hasta que uno se quede con todo Ya lo he visto otras veces Mi madre ya me avisó Si yo creo que la evolución del personaje en esta segunda temporada es Es brutal Ha sido un gusto poder Poder trabajar esta faceta del personaje Deja atrás ese mundo adolescente Que presenta en la primera temporada Y descubrimos como se empieza a gestar Ese caballero que todos conocemos Y yo creo que él descubre un poco la realidad De la sociedad en la que vive Empieza a darse cuenta De lo que significa La corte El poder La atracción, el amor En sus propias carnes Y eso le hace empezar a tomar decisiones ¡Aguanta el castillano! Si mi rey lo ordena seré el primero en atacar a esa muralla Y si Dios lo quiere el primero en morir Yo te haré caballero, Rui Te daré un título Tendrás tierras y un castillo ¿Qué más quieres? Pídemelo y será tuyo Bueno, yo creo que la primera temporada era un... Era un planteamiento Era el incidente detonante de toda la trama Y esta segunda temporada, digamos, que cumple la promesa que se plantea en la primera temporada Creo que todo lo que conocemos del CIT Y todo lo que nos gustaría ver y saber Y digamos todo lo que se puede exprimir a la historia del CIT Creo que todo se cumple en la segunda temporada Vamos a tener batallas, amor, intriga Yo creo que todos los componentes que tenemos en la primera temporada Se ven potenciados en esta segunda Y yo creo que al público más exigente le va a encantar Ya se quedó ahí, la primera temporada acaba justo Cuando heredan diferentes reinos Y ahí ya se masca que hay tensión O sea, hay tensión, hay jaranillas No fue la mejor idea que tuvo nuestro padre Cuando fallece la primera temporada, al final de la primera temporada El dividir los reinos Tenía buenas intenciones Tenía buenas intenciones, pero no fue la mejor de las ideas Y la segunda temporada pues se ve que no... Que las herencias, ya se sabe con las herencias lo que sucede Sí, al final los hermanos no se respetan mucho Eso de la sangre no se respeta demasiado Tómalo y cumple tu juramento Hasta ese día te esperaré Si Luis se queda contigo, ni siquiera yo seré capaz de parar Sorpresas, muchas sorpresas O sea, la temporada empieza bastante fuerte con la muerte de otro personaje Y eso va a afectar a todos los hermanos En especial a Urraca, ¿no? Que va a navegar toda esta culpa desde otra perspectiva Desde otra parte que no se ha visto hasta ahora de ella Y va a hacer que los hermanos estén muy enfrentados por la división del reino Tras la muerte del rey Y cada uno, yo creo que en esta temporada vamos a ver como cada personaje Lo va viviendo emocionalmente y como va resolviendo esos conflictos Sí, la primera es como un aperitivo Y ahora que no sé quién lo decía ayer El plato principal Exacto Si tengo que ir a la guerra contra todos ¡Lo haré! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!